La pregunta es porque pienso que debe haber una iniciativa legislativa para regular el uso de las piscinas en las casas. Tenemos una epidemia de piscinas en los barrios marginales que es desproporcional. Panamá consume tres veces más agua potable que el resto de Latinoamérica. Creo que somos el mayor consumidor de agua potable del mundo. Y eso se debe a que como nosotros no micromedimos y le facturamos exactamente al cliente lo que consume, el cliente compra una piscina en DeWitt Center que cuesta 79 dólares y la llena y la vacía todos los días. Todos los días. Y ustedes lo pueden ver en todos sus circuitos. Entonces, yo realmente no tengo potestad de legislar sobre eso ni de multar sobre eso, pero sí siento que debería haber una iniciativa legislativa para disminuir el uso irracional de las piscinas plásticas. Bueno, señor director, pero yo le voy a decir que definitivamente a quien sí le corresponde un proceso de sensibilización y concienciación, porque nosotros ninguno va a ir a los barrios pobres de nuestro país a decirles que no pueden comprar una piscina. Yo entiendo lo que usted está diciendo perfectamente, pero eso es más bien educación. Eso no es un tema de limitación, porque si las personas que tienen dinero tienen piscinas, también pueden hacer mal uso de ellas. Entonces, yo le diría un poquito de cuidado con esa observación, porque no es que los barrios marginales, porque pueden comprar una piscina de 79 dólares, no la van a poder llenar. Lo que hay es que educar a la gente, educar en el consumo. Pero si nos vamos a meter a legislar sobre las piscinas en los barrios pobres, también tenemos que legislar por qué se lavan carros con agua potable en este país, por qué se lavan edificios con agua potable, y por qué en este país compran al mismo precio el agua que van a embotellar y que después no las venden, ¿verdad? ¿Cuánto es el negociado de las botellas de agua? Voy a decir que, y usted perdone que me exalte un poquito, pero la verdad es que esos temas que tienen que ver con que uno haga señalamientos como que barrios marginales y el mal uso del agua, hay que ser más respetuoso y más cuidadoso. La gente hace lo que puede. La gente hace lo que puede por darle felicidad a sus hijos, por un espacio de esparcimiento, por un rato de diversión. Es el Estado al que le corresponde educar, y son a ustedes a los que les corresponde sensibilizar sobre el uso del agua. Bien. Estoy 100% de acuerdo. No me contesten. Ya, vamos a dejar ese tema ahí mejor, porque ese tema va a traer, vamos a dejar eso hasta ahí, nada más que sepa que con ese tema hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso. Hay que legislar en todos los sentidos, en el amplio espectro del mal uso del agua en este país. Incluso hasta en el canal. Hay que ver ese tema del agua potente.